Nos reúne el día de hoy un hecho muy importante porque se celebra ni más ni menos que los 75 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica en la Argentina. Es la subsidiaria más antigua y pues quizá la subsidiaria que más haya aportado al catálogo mismo del propio fondo, con una larguísima historia que tiene a un gran personaje que conocemos muy bien, pero del que queremos conocer más es Armando Orfila. Y entonces eso es lo que nos reúne el día de hoy. Gracias Marco. La sé por una circunstancia personal porque casi que Arnaldo me adoptó como su hija. Él estuvo en el año 38 como corresponsal de guerra, podríamos decir, del periódico La Vanguardia argentino en la Guerra Civil Española y eso lo hacía compartir mucho con mi propio padre que estuvo en la Guerra Civil Española. Entonces mi padre murió muy joven y Arnaldo como que me adoptó como hija y pues eso cambió muchas cosas en mi vida definitivamente. Una de las cosas que cambió pues fue su amor por Cuba y me lo transmitió y éramos cómplices en el amor por Cuba y en todas las cosas de Cuba. Por eso yo había pensado empezar hoy con una frase que le escribió el Che Guevara. Le dedicó su libro, el primer tomo de una colección de muchos tomos que se editaron en Cuba a lo largo de los años de su obra revolucionaria, toda ella. Y en el primer tomo el Che le escribió, de un difusor de la guerrilla para un gran divulgador de la cultura. Y creo que esto lo define efectivamente, es decir, Arnaldo fue mucho más que un editor. Arnaldo fue un hombre metido a fondo en la batalla de las ideas. En una batalla de las ideas que permitió en su momento construir el pensamiento latinoamericano. Y lo digo así, consciente de eso, es decir, el pensamiento latinoamericano que empezaba a esbozarse, que él lo agarró desde Prebysh y desde sus famosos libros anaranjados del fondo, pero que fue desarrollando a lo largo de los años, aumentando las colecciones del fondo, como todos sabemos, ¿no? Y después en el siglo XXI, que prácticamente todos los autores de la teoría de la dependencia, del boom latinoamericano, pues todos son deseditoriales, es decir, pero no solo, porque se abrió al pensamiento, digamos, más avanzado, al pensamiento nuevo, pero siempre con la característica esta del pensamiento crítico, del pensamiento europeo, que nos trajo a muchos europeos, Levi Strauss, Foucault, qué sé yo, Lacan, montones, ¿no? De lo más nuevo, que aportaba un debate muy importante desde la voz propia de América Latina hacia Europa, y no al revés, ¿no? Es decir, fue un gran descolonizador del pensamiento y constructor del pensamiento latinoamericano. Muy bien, yo creo que es muy importante y viene mucho a cuento, yo creo que es el personaje de la historia del fondo que más viene a cuento en este momento. Justo le vamos a pedir a Paco que nos hable un poco de ciertos temas, pero lo digo porque la latinoamericanización del fondo hoy día, el pensamiento de Arnaldo en ese sentido, tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora en el fondo. Yo quiero arrancar porque cuando tomé el control del fondo me preguntaron, bueno, la continuidad de ese gran aparato, yo dije, perdón, la continuidad es la de Orfila, porque el fondo había sufrido un proceso de regresión conservadora potente a lo largo de los últimos años, y si uno encontraba ímpetu, espíritu, voluntad, estaba en Orfila, estaba ahí. Y entonces, eso sí, estábamos dispuestos a asumirlos como una continuidad. Y todavía más, cuando empezamos a revisar la historia de la defenestración de Orfila en el fondo de cultura, que es bien interesante. Orfila entra al fondo en el 49, ¿no? Y entra en un momento donde ya la herencia del México progresista de Cárdenas, que es el que lo atrae, pues ya no existe. Estamos en una cola de gobiernos a cual más conservador para avanzar en pasos sientados entre el horror del alemanismo y luego, posteriormente, el hiperhorror del gobierno de Díaz Ordaz, marcado por su relación con la sociedad en 1968. Y entonces, cuando repasas Orfila, lo primero que hice fue preguntarme, oye, ¿y cuáles fueron los libros que causaron la defenestración de Orfila? O sea, ¿por qué Díaz Ordaz decidió sacarlo del fondo y cerrarle la puerta a un hombre que tenía un prestigio enorme como editor, pero que desde el punto de vista ideológico no podía estar alineado con un gorila como Díaz Ordaz? Y el término gorila creo que es suave para hablar de un tipo como ese. Y entonces, en el repaso instantáneo, descubrimos que estaban descatalogados los tres libros claves que provocan el choque, que eran Wright Mills, Escucha Yankee, el primer libro que expresa el apoyo a la Revolución Cubana desde Estados Unidos, uno de los libros más interesantes de reflexión crítica y al mismo tiempo informativo. El segundo era, sin duda, Los hijos de Sánchez, el libro que Oscar Lewis, el antropólogo, hace la descripción, ni siquiera la crítica, de los mecanismos que construyen la pobreza en México y que es reputado como ofensivo por las autoridades conservadoras para los cuales reconocer la existencia de la pobreza que ellos crean con su proyecto nacional, pues era peligroso. Y el tercero, sin duda, era Fanon, Franz Fanon, Los condenados de la Tierra. Los condenados de la Tierra. Un libro que fue esencial en el debate político del mundo de los sesentas. Y la sorpresa es, los tres estaban descatalogados. Habíamos perdido incluso los derechos. O sea, la venganza de Díaz Ordaz se prolonga hasta hace dos años. El concepto de Orfina en política cultural es un concepto que asumimos plenamente, es un concepto de izquierda. No hay que tenerle miedo a las ideas, hay que ponerlas a circular. El libro es un destructor de neuronas averiadas. Déjalo que camine, deja que se construya pensamiento crítico en todas las esquinas. Por cierto, que tenemos que rescatar la anécdota de que Orfina le dio permiso al Che para poner su sleeping bag en la bodega del fondo, donde dormía Che y donde pudo leer finalmente una parte, no toda, del capital. Aquí Arnaldo se convirtió en una figura mítica que ha dejado muchos recuerdos en colegas, en amigos, pero básicamente en un modelo de editorial completamente irrepetible. Recordemos que Argentina en aquel momento se había convertido, un poco por los procesos históricos de exilio, de los europeos, que tuvieron que dejar sus países en un polo editorial en desarrollo, con mucha potencia. Pero la idea de Orfina en aquel momento, que fue encarnar la idea de publicar todos aquellos libros que las editoriales argentinas no publicaban, con temáticas que no se publicaban y que hasta eran consideradas elitistas o para pocos, y en aquel momento hicieron estallar el mercado, la idea de la lectura para un montón de gente, de textos a los que no se tenía acceso. Ahora, hay dos, las dos colecciones primeras de idea de Arnaldo en Fondo de Cultura, que son Tierra firme y la Biblioteca Americana, en su momento hoy los rastros de esa acción permanecen en la idea editorial de todas las editoriales del continente. No hay editorial parecida a Fondo de Cultura y son un catálogo, bueno, en Argentina tenemos más de 3.500 títulos vivos, eso es un hallazgo, un milagro, una tarea enorme. Él tenía esa personalidad que imponía mucho, y sí era, como decimos en México, de mecha corta, porque tú estabas hablando de la anécdota de qué hubo cuando lo sacaron del fondo, pero una parte de la anécdota que él siempre contaba era cuando, porque hubo dos etapas en el proceso, la última etapa fue cuando lo citan a Hacienda y entonces él cree que va a ver a Ortiz Mena, pero en realidad Ortiz Mena ya se había echado para atrás y le dejan la tarea a un fulano que se llamaba, creo que Rodríguez y Rodríguez, algo así, al cual Arnaldo se refería siempre como el tipejo ese. Entonces dice, llegué y el tipejo ese está ahí, dice, y qué sorpresa le llevo, yo creí que me iban a aprobar el presupuesto del año, que para eso me llamaban con urgencia, pero no, el tipejo ese lo que viene a decirme es que ya voy a cesar mis funciones, que he estado demasiado tiempo ahí, que soy extranjero, y que no pueden haber extranjeros en México. Yo empiezo a argumentarle y explicarle mi amor por México, mi relación con México, los autores, Rulfo, Fuentes, Paz, todos, ¿no? y él me corta y me dice, no, mire, esto ya es una decisión tomada, pero quiero decirle, para que usted lo sepa y lo tome en cuenta, que le vamos a dar una muy buena liquidación. Y en ese momento Arnaldo se prende y lo manda, por supuesto que hasta allá, ¿verdad? y se levanta furioso casi, que le tira el escritorio, se lo voltea, y sale echando chispas y lumbre, ¿no? Esto que dice Tatiana es tan así que yo me acordaba de una frase que había leído y que hoy tuve que buscar, porque no sabía cómo, de su trabajo, de su profesionalidad, porque usó una palabra que a mí me llamó la atención, y la tuve que buscar y la encontré, que habla así de profesionalizar a los lectores de América Latina, y menciona esta palabra que es, revisar su historia cambiando el lirismo por el conocimiento riguroso. En cuidado, porque la frase sale de alguien que publicó el llano en llamas. No, no. Ojo, porque la frase esconde, la frase esconde. Pero es profesionalizar al lector, ¿no? Eso está bien, y tiene una lógica muy profunda, pero dejar el lirismo, cuando tienes una editorial de espectro amplísimo, cuando el fondo hoy es la número uno en literatura infantil y juvenil en América Latina, es una frase con jiribilla. Como todos los grandes editores que ha habido, y afortunadamente hemos tenido la suerte de que algunos pasaron por México y construyeron idea, modelo, propuesta, y sobre todo espíritu crítico, ¿no? Este, tienden a crear máximas, y la semana siguiente tienden a saltársela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!